Mire, pasamos a otros temas. Una madre también, pero del área de Universal Park, dejó gravemente herida a su niña de apenas unos meses de nacida luego de un ataque a puñaladas en medio de una disputa doméstica. Es Suena Barro quien se encuentra en el escenario de este lamentable suceso. Muy buenas noches, Zoe. Platícanos qué se pudo investigar. Así es, buenas noches, Hilda, Priscila. Precisamente nos encontramos frente a la casa donde todo ocurrió. Una situación dramática que ha causado tristeza y conmoción en todo este vecindario después de que una conversación acalorada entre una pareja se tornara en un hecho de sangre que lamentablemente involucra a una bebé. Un caso de violencia doméstica llevó a los límites a una madre quien descargó su enojo en una menor inocente de tan solo seis meses. Una niña había sido acuchillada, una niña de seis meses. Cuando llegamos los paramédicos ya estaban aquí y llevaron a la niña al hospital de niños. Nosotros arrestamos a la mamá cuando todavía estaba aquí en la casa y fue llevada a la estación de policía de Southwest. Sus vecinos están sorprendidos por la noticia y aseguran que ella sufría de depresión postparto pues la bebé era prematura, pero que jamás pensaron que sería capaz de hacer algo así. Una muchacha bien callada, bien tímida, alegre, cuando una persona llegaría a hablar con ella es bien contenta. El ataque ocurrió alrededor de las 3.30 pm en la cuadra 2100 de Park Road Avenue y se sabe que habría sido el padre de la menor quien le habría quitado el cuchillo a su esposa y llamado de inmediato a la policía. Se sabe hasta el momento que la menor se encuentra en condición estable y esperan de que pueda recuperarse de la mejor forma. Compañeras. Gracias Zoe por este informe, es muy lamentable, pero buenas noches.